Más allá de los chistes, Fede, ayer también fue noticia que la justicia condenó a Nazarena Vélez a pagar 60.000 pesos por los dichos en contra tuyo. No hablo, no hablo de este tema tampoco, Ángel, perdón, sabés que este tema... Dijiste que era falsa la noticia. Es una noticia falsa, falta mucho para que se... Sí, no es esa la suma, la suma es otra, la resolución todavía no salió. Está todo dado para que las cosas salgan bien, digo, todo lo que yo presenté, todo lo que ella sigue diciendo, no hace más que sumar más causas, más hojitas a la causa principal, a la causa madre, que son calumnias y injurias. Así que si ella sigue en ella... Perdón, Fede, pero me dijo tu mamá que toda la plata igual es a lo que tenga que pagar, sea ese monto u otro, vos lo ibas a donar, que habías decidido eso. Esa plata nunca la tocaría, lo que se solucione de todo esto, la voy a poner en un comedor, la voy a donar completamente entera, no estoy queriendo sacar beneficio absoluto de todo lo que pasó, solamente es un tema que se me injurió, y si me sigue haciéndole todos los días, todo el tiempo que esta mujer se siente en un programa, habla mal de mí, habla y dice cosas que son completamente falsas, que demostré yo en una justicia lo que pasó y cómo fueron las cosas. Bueno, vos estabas de viaje, y ella estuvo en varios programas, que vos estabas de viaje y ella estuvo en varios programas esta semana, diciendo que iba a ir a Mar del Plata por si se cruzaban vos y Barbie, y dijo, le preguntó a Real, esto es lo que yo le intruso el otro día, ¿qué harías vos Jorge si te cruzas a una persona que le pegó a tu hija? O sea, insiste con ese tema. Me imagino que esto se suma a la causa. Sí, claro que insiste. Claro, claro, claro. O sea, que lejos de pedir disculpas o de arrepentirse por lo que dijo, si ella lo hiciera en algún momento, ¿no necesitaría el resarcimiento económico? O sea, ¿para vos estaría bien? Si ella pide disculpas públicas. Pero es que ella no, no, pero ella nunca lo hace, no es su postura, porque ella está convencida de que lo que sucedió es lo que cuenta, y cómo no voy a entender una madre que está convencida de que lo que sucedió es lo que cuenta, cómo no voy a entenderla, pero yo le quiero demostrar en la justicia que está equivocada con todo lo que dice, que yo soy un señor impecable y que con su hija fui impecable. De todo lo que dijo, ¿qué fue lo que más te molestó, Fede? Cuando te nombró como asesino. No me molesta absolutamente nada, porque no es mi amiga, no tengo ninguna relación, no me molesta en absoluto. Sí, me ocupo y tengo un abogado que está haciendo todo lo correcto en un estudio de abogados, no en la televisión como elige ella. Y Fede, ¿cómo te trataba Nazarena cuando vos ibas a la casa, estabas con su hija, cómo era como suegra? No, no, para saber si siempre fue... Hace tres años de... Porque Evelyn no estaba en el programa. Claro. Tal vez te tuvo la vida siempre. Para entender por qué dice lo que dice. Con Dommal no te tenía en vivo, entonces no podía preguntar. Estaba con las estadísticas. No, 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 yo entiendo... ¿Cómo era como suegra nada más? No, no voy a contestar, no me acuerdo, no me acuerdo, ya pasó tanto tiempo que no me acuerdo.